Muy buenas tardes a todos. En la conferencia sectorial ha concluido el largo proceso de puesta en marcha de la nueva Política Agraria Común en España. Un proceso que nos ha ocupado prácticamente los dos últimos años, en que hemos tenido que negociar una Política Agraria Común nueva, con un marco presupuestario nuevo, en el que hemos obtenido una cifra muy importante para el sector agrario y ganadero español, cerca de 47.000 millones de euros, en que logramos un acuerdo básico en la conferencia sectorial para la aplicación de la Política Agraria Común en España y hoy quedaban los últimos flecos que teníamos que solucionar para que ya podamos poner en marcha toda la normativa nacional de desarrollo de la comunitaria y de puesta en marcha de la Política Agraria en España. La conferencia sectorial ha tomado hoy acuerdos muy importantes. En primer lugar, y por unanimidad de todos los consejeros, hemos pactado el sistema de aplicación nacional de la Política Agraria Común. En España se va a basar en distribuir todo el territorio español entre 22 y 24 regiones agronómicas y este va a ser un sistema que va a dar viabilidad a todos los sectores productivos en todo el territorio español, que van a seguir recibiendo ayudas muy similares a la del periodo anterior. Las ayudas de los agricultores de una comunidad autónoma determinada, sumadas todas, no van a variar a la alza o a la baja, más allá del 0,67% de la ficha total de ayudas directas. Por lo tanto, los movimientos no son significativos entre comunidades ni entre agricultores. En segundo lugar, hemos abordado cuáles vayan a ser los pagos acoplados que vayamos a poner en marcha en la Política Agraria Común. La filosofía que hemos seguido para poner en marcha los pagos acoplados es tener en cuenta aquellos sectores que pudieran tener problemas y que pudieran tener riesgo de abandono. Por lo tanto, hemos seguido un criterio de carácter objetivo y, además, hemos analizado el comportamiento del sistema de regionalización para ver si era necesario corregir algunas desviaciones, para ver si había algún sector que no estuviera bien tratado en el modelo de regionalización. Básicamente, los pagos acoplados al sector que más van a apoyar es a la ganadería, que es la gran olvidada en la reforma y, por lo tanto, van a concentrar el mayor volumen de pagos acoplados. Ha habido una gran discusión entre los consejeros porque cada comunidad autónoma quería introducir determinados pagos acoplados, pero el consenso básico de todos los consejeros se ha centrado en la propuesta que ha hecho el Gobierno en el sentido de que los sectores que van a recibir pagos acoplados van a ser el vacuno de engorde, la nodriza, el ovino, el caprino, el vacuno de leche, la remolacha azucarera, el arroz, el tomate para la industria, los frutos de cáscara y algarrobas, los cultivos proteicos y las legumbres de calidad. En total, vamos a destinar a pagos acoplados cerca de 585 millones de euros, el 12,08% del total de las ayudas directas. No agotamos el límite del 15% y ponemos en marcha todos estos pagos acoplados a partir de la primera PAC que habrá, con el nuevo sistema en el año 2015. Pero hemos acordado igualmente que la conferencia sectorial podrá revisar, a más tardar el 1 de julio de 2016, los importes asignados a cada sector de estos acoplados y la posibilidad de introducir nuevos cultivos o producciones acopladas. Singularmente, el caso del olivar, dependiente o de baja producción, el caso del trigo duro, el caso de la uva pasa o el caso de la sapsuma para industrialización. Hemos decidido examinar cómo se comportan los sectores acoplados y cómo se comportan otros sectores económicos que se han querido introducir para ver si es necesario o no su introducción en función de que exista riesgo de abandono o dificultades de sostenibilidad económica de estos sectores. Por lo tanto, en este ámbito de las ayudas acopladas ha habido una mayoría muy importante de consejeros que han apoyado, sin perjuicio de que haya comunidades autónomas que querían introducir unos u otros sectores. En tercer lugar, hemos dado un paso muy importante, probablemente un paso histórico, en el proceso de centrar las ayudas en los agricultores activos y en las explotaciones con actividad. Y yo creo que lo hacemos por primera vez en la política agraria nacional. Han existido históricamente instrumentos que podían haber permitido esta modulación y ese centrar las ayudas de los agricultores, pero nunca se había hecho. Y en este sentido hemos tomado dos decisiones importantes que han tenido un amplio respaldo de los consejeros. Fundamentalmente, señalar que no serán considerados agricultores activos aquellos cuyas ayudas directas de la PAC, las subvenciones que perciban, de la Unión Europea, sean superiores al 80% de sus ingresos agrarios. Para que nos entendamos, si alguien recibe 100.000 euros de ayudas, por lo menos tendrá que tener 20.000 euros de ingresos de venta de productos agrarios. Si no llega a esos 20.000, pierde los 100.000. Este sistema se va a aplicar a los agricultores que perciban más de 1.250 euros. Se entiende que tienen una actividad más importante y que, por lo tanto, se trata de evitar que alguien cobre unas ayudas comunitarias sin tener una actividad económica sobre el territorio. Para que se hagan ustedes idea del peso de esta medida, esta medida va a afectar a 71.476 productores y va a producir que 550 millones de euros se localicen de agricultores que no tienen actividad agraria significativa hacia agricultores que tienen en la misma comarca una actividad agraria importante. Por otra parte, hemos visto que se ha visto la necesidad de que haya también, al margen de que haya agricultores activos, que haya actividad agraria en el territorio. Y en este caso, en el caso de la actividad, además de que hay que estar inscrito en los registros administrativos pertinentes a las explotaciones, en el caso más complicado que teníamos que tratar, que es el de la actividad ganadera vinculada a pastos, los consejeros han fijado el límite de que tiene que haber 0,20 unidades de ganado mayor por hectárea. En el caso de una vaca, en cinco hectáreas tiene que haber al menos una vaca. Eso para garantizar la actividad agraria. Y, finalmente, probablemente hemos procedido a distribuir los fondos de desarrollo rural entre las comunidades autónomas, 8.053 fondos que los hemos distribuido entre las 10 comunidades autónomas, tratando de corregir las disfunciones y los desequilibrios que se produjeron en el reparto que hubo en el año 2000, para el periodo 2007-2013. En ese año ocurrió una cosa, un fenómeno muy curioso. Es decir, España perdió cerca de 956 millones de euros de fondos de desarrollo rural. Todas las comunidades autónomas tenían que haber perdido, pero, sin embargo, sin ningún criterio objetivo, el Gobierno anterior hizo que tres comunidades autónomas incrementaran sustancialmente sus recursos. Las tres comunidades autónomas fueron Andalucía, a la que le dieron 533 millones de euros, Castilla-La Mancha y Extremadura, a la que le dieron 196 millones de euros. Es decir, fue un reparto sin ningún criterio objetivo que no sirve de referencia para el periodo actual. El sistema de reparto que ha seguido este Gobierno, muy a diferencia del Gobierno anterior, que no siguió ningún criterio y que premió a tres comunidades y castigó al resto, hay que reconocer que a comunidades como Castilla-La León les hizo perder 660 millones de euros, que son el 43% de sus fondos, o Valencia, 272 millones de euros, el 60% de sus fondos. Ese fue el tipo de reparto. Nosotros hemos aplicado criterios objetivos siguiendo la fórmula de la hipótesis de integración que utiliza la Comisión Europea para repartir fondos entre los Estados miembros. Hemos utilizado indicadores sobre la situación económica, medioambiental y territorial relacionados con los tres objetivos de política de desarrollo rural, la competitividad de la agricultura, ponderando la superficie agraria útil, el empleo agrario y la productividad del trabajo agrario, la gestión de los recursos naturales y la acción por el clima, es decir, las zonas por limitaciones naturales, con superficie de Red Natura 2000, de superficie forestal y pastos permanente, y la población rural para tener un desarrollo económico equilibrado. Y, además, la contribución de estos objetivos la hemos ponderado por un factor de corrección equivalente al valor inverso del Producto Interior Bruto per cápita de cada comunidad autónoma para considerar la situación de las regiones menos desarrolladas. Hemos seguido para repartir los fondos entre las comunidades el mismo criterio que ha usado la Unión Europea para repartir los fondos entre los Estados miembros. Sin embargo, cuando hicimos este ejercicio, pues constatamos que Andalucía, que había sido la gran beneficiada en aquel reparto completamente injusto que se hizo en el periodo de programación anterior, en este año, si aplicáramos este modelo de integración europeo, es decir, reglas de carácter objetivo, tenía que perder Andalucía cerca de 409 millones de euros. Conscientes de que era una cifra muy importante y que podía comprometer el desarrollo de programas que tienen un carácter estructural, el Gobierno de la Nación propuso en los grupos de trabajo que hubiera un estabilizador de pérdidas, es decir, que nadie perdiera más del 10% ni ganara más del 10%. Aplicando ese estabilizador, Andalucía tenía que perder 211 millones de euros. Y esos 211 millones de euros se han aplicado a corregir la injusticia que se hizo en el pasado parcialmente del resto de las comunidades autónomas. Es decir, hemos hecho un reparto objetivo basado en indicadores de la Unión Europea, lo hemos modulado para disminuir las pérdidas que tenía que haber experimentado Andalucía y hemos empezado a corregir las injusticias que se hicieron por el Gobierno anterior en el reparto de fondos sin ningún tipo de criterio, y empezando a poner criterios objetivos para garantizar que en el futuro este proceso de ajuste siga existiendo. Con estos avances que hemos hecho hoy, concluimos todo el proceso de negociación de la política agraria común, en el cual hemos negociado con las comunidades autónomas en conferencia sectorial y hemos negociado con las organizaciones agrarias. Hemos tenido más de 100 reuniones a lo largo de estos últimos dos años, yo personalmente 45, hemos reunido al Consejo de Asociación Agrario siete veces y hemos trasladado a la conferencia sectorial las inquietudes de las organizaciones agrarias. Yo ayer tuve reunión con el Consejo Agrario y hemos trasladado a los consejeros autonómicos el sentimiento de las organizaciones agrarias de carácter nacional para introducirlo en su debate. Es más, hemos seguido algunas de las indicaciones que nos hicieron ayer las organizaciones agrarias, en el sentido de que estamos en la banda de los 23, 24, 22 cobarcas, en el sentido de que hemos incrementado la ambición para determinar el agricultor activo exigiendo ingresos agrarios de al menos el 20% distinto de las subvenciones. Hemos escuchado a las organizaciones agrarias incrementando la carga ganadera y evidentemente hemos tratado de buscar el máximo equilibrio entre 17 posiciones de comunidades autónomas, posicionamientos de tres organizaciones agrarias, que además tienen pareceres distintos en función de la comunidad autónoma en que estén las organizaciones basadas. Y por lo tanto creo que hemos logrado un consenso básico importante. No todo el mundo está de acuerdo con todo, no todo el mundo puede estar plenamente satisfecho, pero tenemos ya despejado todo el camino para poder aplicar una política agraria en España que va a permitir que todos los sectores agrarios y ganaderos españoles sigan siendo competitivos, que van a poder realizar su actividad con niveles de apoyo similares a los anteriores y sin que pueda haber distorsiones en el mercado. Y además con la garantía de que vamos a vigilar muy bien el funcionamiento de los mercados por si fuera necesario, tenemos un margen todavía de ayudas acopladas del 3% para poder revisar alguno de estos sectores, introducir sectores nuevos que han sido demandados por los consejeros o mejorar al alza la dotación de los sectores actuales. Esto ha sido lo que ha dado de sí esta conferencia sectorial, siempre en ese espíritu constructivo que hay en las conferencias sectoriales de agricultura, de tratar de buscar lo mejor para los agricultores y ganaderos españoles. Yo con eso quedo a su disposición. Gracias.